empezando nosotros primero de todo agradeceros mucho mucho que estéis aquí creo que Erika estaba por ahí también no sé si es que no la oímos Erika está Erika está, bueno ahora si os parece hacemos una rueda y nos presentamos así brevemente y yo lo único que agradeceros que estéis aquí, que sé que salís todos de jornadas duras de trabajo en vuestros respectivos coles, pero también estoy segura de que tenéis muchas ganas de empezar este proyecto tan bonito y más con estos profes que tienen tanta ilusión y se transmite espero que hayáis podido entrar en la plataforma o quizá no todavía yo no he podido, no vale, bueno ahora lo voy a... si queréis ahora lo vemos pues eso, yo me llamo Amalia y soy un poco promotora de... bueno yo no, la Confederación Plena Inclusión es promotora de este proyecto y con el apoyo de Marisa y Miguel Ángel pues os hemos embarcado un poco en este lío y entonces la idea es que Santos Erika y Réme pues hagan un poco de correa entre todos para que tengáis toda la información que necesitéis y estemos todos lo más cerquita que podamos y esto sea sea lo más fácil posible para todos ¿vale? así que yo por mí si os queréis presentar personalmente os lo agradezco pues si queréis empiezo yo ¿está ahí? Sí Bueno, ¿sigo yo? Sí Yo soy Eugenia yo soy del Ponce de León de Montijo Badajoz bueno pues voy a ser la encargada de llevar a cabo este proyecto y con mucha ilusión como todos además vosotros habéis participado en todos hombre, claro en los proyectos de derecho Marisa, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Muy bien Me alegro de verte A ver es que como no sale la imagen Sí, te doy Si tenéis cámara y os la podéis conectar para vernos sería fantástico ¿Tienes que vienes de la pantalla? Sí, aquí sí te vemos Sí, Ana, sí Vale Pero eres Eugenia es que aparece en la pantalla Ana Muy bien Ah, Eugenia Vale ¿Hay alguien por ahí que quiera presentarse? Aquí están Buenas tardes Gracias Sí, hola Buenas Hola Hola Soy Isma de Don Benito Soy la directora del centro educativo y bueno la compañera que va a llevar el proyecto no ha podido estar hoy y estoy ya aquí para recabar la información y demás y trasladársela a ella Muy bien Ella es Marta que estuvo con nosotros pues ella fue la que llevó hace un par de años Hola Marisa Hola ¿Te acuerdas, no? Sí que me acuerdo Sí Hola Ella llevó con los derechos y se juega Se le está diciendo digo que Marisa era la coordinadora en aquel entonces Sí, con Miguel Ángel Muy bien Pues Fáltame aquí abajo está Erika A ver Y luego Inma y Marta como se va a colgar el vídeo de esta formación pues no va a tener ningún problema la compañera que lo lleve ¿Quién más hay por ahí? Pedro de Villanueva Calupe ¿Alguno más os presentáis? Hola yo soy ¿Me escucháis? Sí Sí Claro Yo soy Erika ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno soy la compañera de la Federación de Castilla y León que va a acompañar a los colegios de aquí de Castilla y León que son tres colegios y están intentando conectarse todos menos la compañera de Palincha que justo no podía Así con muchas ganas ya hemos tenido una primera toma de contacto entre nosotros y la verdad que con muchas ganas de iniciar este proyecto Muy bien Qué bien Vale ¿Quién más hay por ahí? Yo mismo Yo soy Santos y bueno pues estoy coordinando desde Extremadura los proyectos estos proyectos y bueno ahí va a faltar hoy un colegio que es el de Nuestra Señora Lalu de Badajoz que igual se incorpora aquí a mi casa a las seis y cuarto así porque es que tenía que llevar a los niños y demás me ha dicho el responsable pero bueno ya le he dicho que se iba a grabar de todas formas y como le pillaba por aquí cerca pues igual luego se incorpora si puede Bueno y nada encantada de conocerte Santos Igualmente es un gusto y un placer espero que mañana nos podamos ya conocer personalmente y nos saludemos Yo también Hola Hola Almudena Hola no soy Isma de Badajoz soy del cole perdón de Nuestra Señora de la Luz Hola Isma de Afrodis muy buenas no tengo webcam no la he conectado así que no no podéis verme pero mejor porque a estas horas no me he ido todavía a casa tengo mala cara vale voy a estar solamente un ratito con vosotros luego desconectaré y volveré a conectarme en cuanto llegue a casa vale pero tengo que hacer un parón para poder ir a por mis peques y eso Muy bien y ya pones la cámara Isma ¿verdad? Bueno ya vemos a lo mejor sí a lo mejor sí venga encantada muy bien ¿falta alguien más que esté por ahí? ¿Hola? ¿sí? ¿sí? ¿falta Belén? ¿Almodéuos? Almudena ¿Almodéuos? ¿Belen y Almudena? ¿Y Luce? ¿Almodéuos? Almudena ¿Nos oyes? Pues nosotros a ti te oímos muy poquito ¿eh? Es lo mismo Vale pues bien A ver ¿ahora? Ahora mejor Mejor Buenas tardes Hola ¿Alguien más? Si no empezamos ya Sí yo creo que ya estamos todos ¿no? Porque la gente que falta es la que nos ha incorporado ya a la reunión así que Así que cuando quieras Marisa Muy bien Pues antes está Miguel Ángel presentándonos Bien Hola Buenas tardes Lo primero que voy a hacer es presentarnos a Marisa y a mí No sé si oís el sonido duplicado ¿Conéstalo el tuyo Marisa por si acaso? Ahora Ahora se oye mejor Espera que pongo la cámara también Pues como os decía nosotros Marisa y Miguel Ángel que ya hace unos años creamos la marca de cada punto red y somos nos constituimos como una consultoría de apoyo y acompañamiento a cada persona familia organización empresa en la que le apoyamos a concretar su visión de futuro y estrategias para lograrla sobre todo apoyándose para ello en sus fortalezas oportunidades y su red de apoyos y desde luego que apoyamos a cada uno confiando en su capacidad para gestionar su futuro desde los valores ya llevamos ya llevamos muchos años colaborando con con plena inclusión confederación y con plena inclusión castilla la mancha empezamos ya hace muchos años pues desde los manuales de buenas prácticas la educación que queremos la herramienta ahora en reine en el proyecto RAI en el proyecto de oposiciones de ayudante de gestión y servicios comunes en cuanto a derechos algunos ya participasteis en los proyectos de con los derechos y se juega edición 1 y edición 2 también en la de practicando con los derechos y ahora en este nuevo proyecto de participando y con plena inclusión estamos colaborando también en la organización y el desarrollo del posgrado de inclusión discapacidad y ciudadanía con la universidad de castilla la mancha y sobre todo con una cosa que también nos hace mucha ilusión con un grupo de familias que tienen sus hijos en la educación ordinaria y les estamos apoyando a constituirse reivindicar sus derechos e ir avanzando poquito a poquito junto con con plena inclusión castilla la mancha entonces una vez presentados voy a compartir pantalla con vosotros y lo primero que vamos a hacer es entrar en en el en el Moodle en la en la aplicación a ver decidme por favor cuando cuando la veis todavía no la veis ¿verdad? todavía no ahora sí ahora yo quería pediros Miguel Ángel ¿me oyes? sí yo quería pediros a todos así por logística que intentemos silenciarnos mientras habla Miguel Ángel porque se escucha el eco de nosotros hablando y cuando queráis intervenir os quitáis intervenís ¿os parece? perfecto Amalia es que se me ha olvidado decirlo al principio perdonad sí muy bien de acuerdo y por favor si veis que sigo hablando y no se ve lo que digo en vuestra pantalla activar el micrófono y y decírmelo porque a veces si falla un poquito la conexión no lo vais a ver vale pues empezamos entonces adelante vamos como veis donde tenéis que entrar para para acceder al curso es porque está configurado como un curso dentro de de la página web de Plena Inclusión es en esta dirección de formación plenainclusión.org aquí con el usuario y contraseña que os ha creado Rafa entráis cada uno con vuestro usuario y contraseña yo voy a entrar con el mío ay perdonad a ver si me deja ya está una vez una vez dentro de 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 la plataforma o puede que os salga yo ya he entrado más veces y entonces me sale el primer curso aquí solo me sale es el último que tengo activo si no podéis ir arriba a la a la barra horizontal de arriba en mis cursos y elegir participando que es el que os saldrá o si estáis apuntados en otro curso tendréis ahí todos entonces entráis en el de participando y accederéis a al curso a la plataforma voy a intentar entrar como como alumno que es lo que veréis vosotros o como estudiante porque es lo que vais a visibilizar vosotros en esta pantalla es donde está configurado todo el curso y os voy a comentar lo más brevemente posible porque esto es más de de infraestructuras los apartados que tiene que contenidos hay en cada apartado y donde debéis de de ir revisando permanentemente como veis lo primero que tiene es aquí a la derecha arriba a la derecha un calendario en el que por ejemplo el día 23 hoy está marcado si ponéis el ratón encima os saldrá la actividad de ese día hoy es formación online pero por ejemplo avanzando hacia adelante en febrero hay varias fechas puestas que las podéis ver poniendo el ratón encima y estas fechas tener en cuenta que son la finalización de cada uno de los trabajos que tenemos que ir haciendo según el programa que tenéis en el manual luego la velocidad a la que vayáis cada centro o la organización de cada centro tenéis también plena flexibilidad en función de las características de las necesidades de los alumnos de vuestro propio planning lo que si os pedimos por favor es que seáis bastante rigurosos con la finalización de cada parte del proyecto para así poder garantizar que este se cumple en fecha porque como sabéis es un proyecto con el Ministerio de Educación y Ciencia y tenemos el compromiso de terminarlo en fecha y ahí tenéis todo el calendario hasta el mes de junio donde tenéis todas las fechas para ir terminando cada una de las actividades de todas formas estaremos en permanente contacto y os iremos recordando y apoyando y ayudando en todo lo que necesitéis una de las cosas que tenemos que hablar que no se nos olvide al final de la reunión lo hacemos si queréis es que como hemos hecho en otros proyectos crear un grupo de WhatsApp que es una comunicación bastante más rápida y más flexible e inmediata para resolver cualquier duda que os surja durante el proceso bien siguiendo adelante debajo del dibujo del símbolo del curso de participando tenéis dos foros el foro primero que es este que está aquí arriba a la izquierda que pone avisos que si accedéis aquí se van a ir poniendo tenéis el aviso que ha puesto Amalia si dais en el nombre reunión de presentación del curso os saldrá una breve descripción de lo que es y eso y tendréis la información actualizada permanentemente en la barra esta de arriba donde sale en qué parte del curso estáis dando a participando volvéis otra vez al inicio del curso y para nosotros a nivel de funcionamiento el más importante es el foro de participando en el vamos a entrar como veis Marisa ha colgado aquí un mensaje de bienvenida que es este donde nos gustaría que cada uno de vosotros entrarais y os fuerais presentando para iros presentando en el mismo hilo y no crear demasiadas líneas de discusión lo que tenéis que hacer es dar aquí abajo a la derecha del mensaje en responder os saldrá esta pantalla y aquí donde pone mensaje hacéis cada uno vuestra presentación según os parece así es bueno que nos vayamos conociendo todos también y teniendo contacto entre todos si durante el curso nosotros durante el curso iremos abriendo varias líneas de conversación según lo que vayamos trabajando pero si cualquiera de vosotros queréis compartir con los compañeros o con nosotros o para que lo compartamos todos cualquier duda cualquier comentario o cualquier idea que tengáis es bueno también que vosotros en abrir añadir un nuevo tema de discusión podáis entrar y abrir el tema que os interese en ese momento así los demás podremos ayudaros y participar todos juntos después de los foros hay otra parte importante la primera es de las unidades didácticas donde pone recursos materiales donde vais a tener las unidades didácticas que la primera será introducción al proyecto participando participando y la unidad didáctica uno de herramientas digitales para el trabajo colaborativo en red que luego Marisa os va a explicar más detenidamente y luego como datos importantes tenéis el acceso a los documentos de apoyo que uno de ellos era la web de aprendiendo con los derechos de plena inclusión y el otro es la guía de apoyo de con los derechos si se juega y la página del proyecto RAI donde ya los teníais que en el proyecto RAI tenéis dos documentos importantes uno es el manual del alumnado y otro el manual del profesor para trabajar y más abajo en la evaluación inicial de competencias digitales ah perdón el primero está el de grabaciones donde iremos colgando todas las grabaciones de todas estas formaciones que hacemos online cuando esté terminada se colgará aquí entonces tendréis acceso permanente o vosotros o compañeros vuestros que colaboren en el centro donde podéis entrar en grabaciones por si queréis recordar alguna cosa o visualizar la grabación o cualquier compañero vuestro y después más abajo está la evaluación inicial de con las competencias digitales donde tenéis el enlace al cuestionario que os explicaremos al final de esta formación también cómo rellenarlo en que cada alumna o alumno debe rellenar uno es una evaluación porque nos pide el proyecto la mejora en competencias digitales en el uso de herramientas para la colaboración en red y haremos una evaluación antes de comenzar el proyecto de cada uno de los alumnos de los cinco alumnos que participaran en cada centro y otra evaluación al final cuando termine el curso una vez que las hayan utilizado para el desarrollo del curso y luego tenemos los resultados de la unidad didática 1 que este va dirigido a los profesionales que participéis y que apoyéis a los alumnos donde tendréis que contestar también cómo ha sido el desarrollo de cada unidad didáctica los datos que tenéis y cómo rellenarla ahora al final de esta formación también volveremos a ello y vais a estar lo vamos a compartir entramos en el cuestionario y vais a ver cómo rellenarlo es un formulario de Google y es muy sencillo de rellenar bien por mi parte en esta introducción ya estaría todo lo único que os pido por favor que me deis feedback si tenéis alguna duda tenéis algo para poder aclararos alguna cosa yo tengo un problema para entrar no me acepta los datos ni contraseña ni como invitado no me deja entrar desde el principio soy Nacho de ah Nacho sí 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 pues en eso está Amalia Amalia te oigo Miguel Ángel dice Nacho que tiene problemas con la contraseña del usuario digo para que lo comentes con Rafa y se lo solucionéis vale pero Nacho no te ha dejado entrar en ningún momento o es ahora en ningún momento no te ha dejado entrar nosotros se nos ha dado acceso también sí bueno tú a ti no te las hemos creado porque me dijiste que tenías ¿no? sí no no yo tengo las contraseñas pero no tengo acceso al curso pues deberías poder entrar con las que tienes las de Remy y Erika ¿me las han generado esta mañana? sí yo ya tenía pero no me no te deja no me vamos que no me lo da como activo ni nada y cuando entro no me dice que no estoy yo creo mañana lo vemos con un momento sí Ángel ¿me oís? sí bueno seguimos y luego damos solución a ese tema es que el curso como tal participando no aparece en la plataforma de formación de plena yo he entrado en el enlace que no Marisa sí pero a ver aparece sí aparece en el enlace cuando entras en mis cursos pero si ya estás como matriculado en otros cursos si no a lo mejor no sé si será por ese motivo pero bueno ya mañana se lo decís y a ver si se soluciona bueno seguimos avanzando si os parece bueno vamos a ver rápidamente las bases del proyecto que lo tenéis en este documento de de introducción a ver podéis probar ahora a ver ya tengo un problema en que es que entro en la plataforma no me sale ningún uso ese mismo problema le tenía también Belén la compañera de León que creo que están pero es que no sé si tienen problemas para el micro habéis visto que Miguel Ángel cuando ha hecho el tutorial de entrada ha abierto una pestaña arriba donde teníais que abrir y ponía mis cursos ¿os acordáis? en mi caso ahí no aparece absolutamente nada de personal y español puedes actualizar a ver si ahora si sale que hemos hecho una modificación a mi ahora si me sale vale hemos hecho un truco de magia ahora mismo tenéis que actualizar en mis cursos a mi no me sale yo la he cerrado no me sale ahora sí ahora sí ahora sí si podéis salir y volver a entrar e intentamos actualizar todos que seguramente ahora podréis entrar y ahora ya está ya está bueno ¿seguimos? sí venga gracias Rafa os estaba diciendo que las bases del proyecto están en este documento introducción al pinchar en él os va a salir en una en una pestaña nueva y lo cerráis y volvéis otra vez a la página de model bueno en primer lugar la justificación pues se realiza desde la misión de plena inclusión y desde su estrategia para la accesibilidad y el empoderamiento y la plena ciudadanía la plena participación la inclusión social y el reconocimiento y ejercicio de los derechos para hacer un poco de historia en cuanto a competencias digitales plena inclusión muchos de vosotros sabéis que ha desarrollado diferentes proyectos promovidos por el ministerio de educación y formación profesional como el proyecto RAI con los derechos si se juega primera parte y segunda parte practicando con los derechos y en este momento el proyecto participando que también pretende ser un paso más en la generación de ese conocimiento y herramientas didácticas para las competencias digitales y vinculándolas también a competencias cívico y sociales como en este caso de este proyecto enfocado en el derecho a la participación todos los materiales que se van a desarrollar mediante este proyecto pues también van a ser de libre disposición tras su finalización para otros centros ¿a quién va dirigido este proyecto? pues a alumnos y alumnas con necesidades educativas derivadas de discapacidad en el proyecto no especifica edad por lo que sois vosotros los que debéis tomar la decisión de proponerlo al alumnado de vuestro centro que pueda tener más interés en desarrollar este proyecto los objetivos del proyecto pues en primer lugar como objetivo general aumentar la competencia digital y las competencias sociales y cívicas del alumnado mediante el uso de herramientas informáticas orientadas al trabajo colaborativo en red y que fomenten su participación activa para concretar este objetivo general se plantean tres objetivos específicos que se van a desarrollar a través de las cuatro unidades didácticas y al final a través de una sesión de difusión y de reconocer las experiencias y van a ser por un lado aumentar la competencia digital del alumnado participante en relación a conocer y utilizar herramientas informáticas para el trabajo colaborativo en red reconociendo las fortalezas y debilidades de esas herramientas y teniendo en cuenta una actitud crítica hacia ellas también aumentar las competencias sociales y cívicas en el alumnado participante en relación a comprender el concepto de participación como derecho participar de manera constructiva en el entorno escolar principalmente y participar también en procesos de toma de decisiones y finalmente como os dije reconocer y difundir la experiencia desarrollada por cada centro educativo participante para que otros centros educativos conozcan esta experiencia ¿Qué resultados esperan con el proyecto? Pues primero que el alumnado conozca y utilice con los apoyos que necesite y con una actitud crítica herramientas informáticas adecuadas para el trabajo colaborativo en red que también el alumnado comprenda el derecho de participación y haga un uso efectivo del mismo a través de esas herramientas informáticas conocidas a través del proyecto y desarrollando un documento conjunto entre todos los colegios del proyecto sobre su derecho a la participación y también como otro resultado pues una amplia repercusión del proyecto y del manifiesto final en las redes sociales y entornos web ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno tras un proceso de formación y acompañamiento en el día de hoy pues vais a dar la oportunidad a un equipo formado por cinco alumnos y alumnas voluntarios y elegidos por sus compañeros a desarrollar el proyecto proporcionándoles los apoyos necesarios centrados en cada uno de ellos se desarrollarán unas 15 sesiones de una hora y media de duración utilizando metodologías de aprender haciendo tanto en formato presencial dentro de cada cole participante como en un entorno online con presencia de todos los colegios este equipo de cinco alumnos desarrollará el proyecto dando participación al resto de sus compañeros informándoles de todo lo que hagan y recogiendo también sus opiniones y propuestas el proyecto se va a llevar a cabo a través de cuatro unidades didácticas la unidad didáctica uno herramientas digitales para el trabajo colaborativo en red la dos la participación como derecho la unidad didáctica tres la participación en la escuela y la unidad didáctica cuatro la participación en la comunidad y la última parte del proyecto es participar en ese encuentro online a través de entornos web y redes sociales dando ese conocimiento público del proyecto y difusión del manifiesto para centrarnos en todas las acciones que vamos a hacer este documento ya lo tenéis vosotros se os mandó a través de de santos erica y y reme y vamos a repasar un poco para que las tengáis en cuenta una vez después de esta formación pues tenéis que informar del proyecto al alumnado y la elección de alumnado voluntaria cinco alumnos por centro educativo lo tenéis que hacer antes del 1 de febrero la elaboración del catálogo de herramientas informáticas adecuadas al proyecto siguiendo la unidad didáctica 1 y rellenar la autorización de uso de la imagen de alumnado participante y profesional y enviar a plena inclusión confederación antes del 15 de febrero la formación a profesionales de centros de materiales y metodología de la unidad didáctica 2 3 y 4 que la haremos el 20 de febrero la evaluación inicial de competencia digital que la haréis una vez finalizada la unidad didáctica y la de competencias sociales y cívicas y lo tenéis que hacer antes del 28 de febrero el desarrollo de la de sesiones de la unidad didáctica 2 y la y una sesión online colaborativa con todos los centros que tendremos que organizar y lo haremos a través del foro de la plataforma antes del 22 de marzo el desarrollo de sesiones de la unidad didáctica 3 y la sesión online colaborativa de centros antes del 12 de abril el desarrollo de sesiones de la unidad didáctica 4 y también la sesión online antes del 24 de mayo una evaluación final de competencia digital y sociales y cívicas del alumno antes del 31 de mayo la preparación de presentación de la experiencia desarrollada y el manifiesto antes del 15 de junio y el encuentro que se realizará el 20 de junio y finalmente antes de que termine el colegio antes del 30 de junio rellenar el certificado de participación y grado de satisfacción de los centros y la entrega plena inclusión bueno con esto nos vamos ahora tenéis alguna duda sé que somos muchas acciones pero si es bueno una una planificación que ya iremos viendo cada centro se irá organizando por eso las sesiones no están como puestas como fechas de cada unidad didáctica sino que cada centro se organizará en función de su alumnado de sus tiempos etcétera vamos a ver la unidad didáctica una Matisa si yo les planteaba la idea que habíamos comentado en la reunión que tuvimos los responsables de implicar o de generar alianzas con centros ordinarios y lo veíamos positivo lo que pasa que no sabíamos muy bien cómo encajarlo dentro del proyecto una de las ideas que nos surgía era poder hacer una especie de tutoría así que fueran los alumnos con discapacidad de los centros ordinarios este grupo que se va a generar este equipo a formar a alumnos en centros ordinarios no sé si eso tiene encaje o cómo podría ser la forma no sé si me ha explicado que ya es las horas o sea que del centro de educación especial el equipo pueda ir a los centros ordinarios ¿no? a formarles en participación a formarles en participación como luego vamos a desarrollar la unidad didáctica dos y tres y cuatro que tienen que ver con el tema de participación pues todas las líneas que hagáis de coordinación con otros centros y encima ordinarios pues fenomenal o sea tiene encaje perfectamente en el proyecto una vez que hagáis la unidad didáctica uno y que conozcáis herramientas digitales para el trabajo colaborativo en red se puede utilizar diferentes herramientas encima para trabajar con ellos eso como dice Marisa además puede ser una muy buena oportunidad para que los alumnos en cuanto a las competencias digitales practiquen con todas las herramientas de colaboración que decidáis utilizar cada uno ¿seguimos? sí bueno la unidad didáctica uno pretende que el alumno conozca y utilice diferentes herramientas digitales dirigidas a fomentar la participación en entornos escolares y comunitarios y para ello tendrá a su disposición pues un catálogo de herramientas donde podrá valorar desde una actitud crítica las herramientas más idóneas para el desarrollo de este proyecto ahí vienen los objetivos que ya hemos dicho anteriormente y como hemos dicho va dirigido a cinco alumnos y alumnas pero sabemos que en algunos centros es difícil encontrar esos cinco alumnos que quieran voluntariamente participar en el proyecto pero lo importante de cada centro es formar un pequeño grupo hasta cinco personas y cada centro irá valorando sabemos por otros proyectos pues que a veces hay equipos que no llegan hasta cinco son menos bueno vosotros lo vais valorando y vamos solucionando problemas en la unidad didáctica tenéis un apartado de competencias a desarrollar que se definen según el marco de referencia europeo de las competencias clave para el aprendizaje permanente y se hace desde una combinación de conocimientos capacidades y actitudes adecuadas al contexto de las ocho competencias claves pues nos hemos centrado en el proyecto en la competencia digital y en las competencias sociales y cíficas aunque sabemos que todas son importantes y que cada una de ellas puede contribuir al éxito de una sociedad de conocimiento y que muchas de ellas van a solapar pero creíamos importante incluir en este apartado para centrar la unidad desde las competencias del currículo también vais a disponer de los contenidos necesarios habilidades prácticas a desarrollar y actitudes adecuadas a la hora de usar internet en el manual dirigido al alumnado del proyecto RAI y también vamos a incluir contenidos ¿sí? ¿sí? Sí, mira podría perdona que interrumpa pero podría poner más grande el contenido a la pantalla Sí, perdona Sí, es que se ve muy pequeño Ahí, ahí perfecto gracias Muy bien Muchas gracias A ti Pues como veis se incluyen también los contenidos relacionados con el conocimiento y uso de herramientas digitales para el trabajo colaborativo en red y para la elección responsable de alumnado voluntario para desarrollar el proyecto Después de estos contenidos pues se desarrollan una serie de actividades englobadas desde la constitución de unas tareas la primera tarea va a ser la elección de los cinco voluntarios para formar parte del proyecto participando la primera la primera actividad se va a informar al alumnado del centro en qué consiste el proyecto y qué acciones tienen que realizar para llevarlo a cabo la segunda actividad elegir al alumnado participante que para ello pues después de motivarles hacia la participación en el proyecto pues se van a pedir voluntarios los compañeros y compañeras elegirán a cinco alumnos y alumnas que serán los responsables de llevar a cabo el proyecto con la participación de sus compañeros y este equipo elegido pues mantendrá siempre informado del desarrollo del proyecto al resto haciéndoles como os hemos dicho antes partícipes de cada paso recogiendo opiniones y propuestas para la elección de los componentes del equipo pues puede seguir todas estas pautas que os proponemos pues presentación de los diferentes candidatos pues sería bueno que cada uno de ellos realizara una pequeña presentación sobre su interés y motivación en el proyecto qué cualidades tiene si es responsable sabe comunicar sabe informarse para informar tiene iniciativa y sobre todo a que se compromete podéis elaborar las reglas de votación incluyendo quiénes son los responsables de asegurar el buen desarrollo de la votación y del recuento de papeletas hacer las votaciones contar las papeletas proclamar los resultados y constituir el equipo responsable del proyecto y también difundirlo en el centro para hacer partícipes en el centro y que estén muy informados del proyecto participando y también os proponemos pues esas herramientas digitales que podéis utilizar también en la segunda tarea pues ya una vez que tenéis el equipo pues sería la elaboración de ese catálogo de herramientas digitales para el desarrollo de este proyecto primero analizaríais las herramientas digitales para el trabajo colaborativo en red el equipo del proyecto realizaría un análisis crítico de las diferentes herramientas propuestas en recursos o de otras que conozcan o buscan siguiendo los criterios de fortalezas y debilidades de estas vais a disponer de una plantilla en el anexo 1 que luego vemos y para realizar también ese análisis crítico pues te pueden servir los criterios del anexo 2 si queréis lo vemos para nos vamos al anexo veis tenéis ahí la plantilla para evaluar las herramientas digitales tenéis cada plantilla con sus enlaces ahí poner las fortalezas las debilidades y si lo vais a elegir para utilizar en este proyecto o no todo ello desde desde la crítica etc qué criterios podéis utilizar para la elección de estas herramientas pues ahí os proponemos una serie de criterios eficacia la instalación la portabilidad la funcionalidad la participación si es accesible si es gratuita si para los participantes el número de participantes con los que pueden utilizar la herramienta etc bueno nos vamos eso es bueno vosotros como os hemos dicho hay una propuesta de herramientas pero vosotros si conocéis más o hacéis búsqueda podéis incluir también las que queráis el equipo en la actividad 2 se seleccionará del catálogo de herramientas las adecuadas al proyecto se realizará desde herramientas para realizar votaciones para la formación para videoconferencias o para fomentar la participación la actividad 3 pues van a compartir el trabajo ese equipo con los compañeros les va a informar de todo el trabajo que han hecho y a través de lluvia de ideas bueno pues recogerán todas sus aportaciones y para el proyecto a ver luego en la tarea 3 evaluación inicial de la competencia digital en cuanto al conocimiento y uso de las herramientas del catálogo bueno pues una vez que han hecho ya el catálogo luego lo han elegido y lo han compartido con los compañeros pues tienen que hacer ese cuestionario de autovaluación cada uno de los alumnos luego os lo explicará Miguel Ángel en cuanto a la temporalización bueno pues tenéis unas tres semanas para esta unidad didáctica realizando como os dije antes sesiones de una hora y media os proponemos hay cuatro sesiones pero cada centro pues puede organizar las sesiones de una hora y media otros bueno pues de hora y media a lo mejor es excesivo depende del equipo lo reparte en otros tiempos ahí es flexible a vuestra noción en la sesión primera pues podéis explicar el proyecto y pedir voluntarios realizar las reglas de votación o si vais a utilizar alguna herramienta y la preparación de presentaciones de alumnado voluntario en la sesión 2 pues la presentación hacer cada candidato su presentación y la elección del alumnado y preparación del equipo para el desarrollo de esta unidad didáctica una vez que esté formalizado y bueno pues hacer el análisis de herramientas que os proponemos la otra sesión es compartir el trabajo con compañeros y elaboración del catálogo final con las portalezas y debilidades y en la última sesión la evaluación inicial de competencia digital en cuanto a recursos disponéis en primer lugar de los recursos del proyecto RAID y de con los derechos si se juega y os incluimos una propuesta de diferentes herramientas digitales van a ser herramientas que te permiten realizar votaciones fomentando la participación de todos los alumnos con los que vayáis a llevar a cabo el proyecto y además favorecer el uso de móviles o dispositivos digitales como tablet ordenador portátil y también herramientas para elaborar el catálogo que permitan trabajar pues de manera colaborativa en RAID a tiempo real uso de audio videoconferencia lluvia de ideas online crear murales cooperativos etc. en cada una de las herramientas vais a tener el enlace a la página y también enlaces a vídeos explicativos y a guías de uso ¿vale? aquí tenéis todas luego vamos a ver las estrategias para el profesorado que os ayuden a desarrollar el proyecto desde un enfoque centrado en el alumno y el aprender haciendo en primer lugar tenéis a vuestra disposición diferentes estrategias en estos proyectos en el proyecto RAID con los derechos si se juega y pues también para llevar a cabo este proyecto pues os damos una serie de propuestas en primer lugar vuestro rol como profesional que va a ser de facilitador y acompañante en el desarrollo del proyecto a ese equipo de alumnado voluntario implicado en el mismo y para ello bueno pues se debería centrarse en las potencialidades necesidades habilidades e intereses de cada alumno y alumna implicados así como del grupo para promover proveer de los apoyos que necesiten y también de adaptación del entorno para facilitar su participación y aprendizaje también desarrollar el potencial de cada alumno y del grupo establecer relaciones interpersonales basadas en el respeto la confianza la empatía confiar en cada alumno compartir el poder con ellos fomentar la responsabilidad y evitar la dependencia del profesor crear un clima facilitador de aprendizaje colaborando para lograr un objetivo común fomentar la autoevaluación compartiéndola en el equipo y aceptando críticas constructivas de compañeros y profesores para la mejora promover la creatividad hacia autonomía siempre con disposición de ayudar también los alumnos van a desempañar un rol de responsabilidad en cuanto a su aprendizaje y en cuanto al aprendizaje como equipo con interés en su desarrollo personal en desarrollar habilidades sociales personales de resolución de problemas aprender de sus errores y también estar dispuestos a contribuir para llevar a cabo el proyecto entre todos a continuación bueno pues te presentamos diferentes técnicas y métodos veo que Miguel Ángel no sé si os está llegando la imagen actualizada lo veis bien así que si estáis ahora mismo en la página de técnicas cooperativas presentaciones paneles entonces hay ideas alguno que haga Miguel Ángel es que le da problemas yo lo tengo en temporalización si yo también lo tengo en temporalización voy a volver a compartir vale 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 vamos a ver vamos a ver está cargando ahora ahí está yo sí lo veo muy bien cuando no me sigáis decírmelo porque yo no me doy cuenta vale bueno pues como se estaba diciendo os presentamos diferentes técnicas y métodos centrados en la persona que podéis utilizar en el desarrollo de la unidad didáctica como técnicas cooperativas realizar presentaciones hacer paneles de opiniones tormenta de ideas discusiones grupos reducidos donde es importante señalizar señalar las funciones del equipo así las roles técnicas de simulación técnicas de demostración lo que saben hacia otros bueno también el desarrollo de las sesiones se va a realizar desde la metodología de aprender haciendo para ello es necesario pues diseñar actividades en función de necesidades y potencialidades de cada alumno de lo que necesitan hacer para aprender y trabajar en grupo crear un ambiente cálido que propicie la participación ofrecerles oportunidades para implicarse y enfrentarse a tareas reales que tienen significado y valor para ellos superando obstáculos comentar también que el alumnado participante adquiera un compromiso con el proyecto potenciando la motivación y confianza comentar autoestima ayudarle a enfrentarse al error valorar el esfuerzo que aprende mejor utilizar técnicas y procedimientos para la autoevaluación que les ayude a planificar su aprendizaje etcétera bueno recordando la evaluación bueno pues según el objetivo y resultado que esperábamos con este proyecto pues la evaluación lo vamos a hacer primero a través de estos dos cuestionarios que os dijo ya Miguel Ángel y que luego nos explica que están colgados en Moodle y se realizan dos momentos y luego también podéis realizar una evaluación continua recogiendo datos por ejemplo en un diario de aprendizaje y evidencias del trabajo desarrollado que luego os ayuden a compartir vuestra experiencia en la última parte del proyecto en esa sesión conjunta online de todos los centros donde compartiréis vuestra experiencia y el manifiesto de participación bueno pues en ese diario podéis ir anotando anécdotas actitudes del alumno como organizáis el trabajo pues como resolvéis dificultades como trabajan juntos individualmente como resuelven tareas si tenéis entrevistas con ellos como hacéis vuestro apoyo y acompañamiento si vais incluyendo propuestas de mejora y sobre todo ir cogiendo evidencias de fotos o vídeos que hagáis etcétera bueno al final de la unidad didáctica tenéis bibliografías donde hemos consultado para realizar esta unidad didáctica y los anesos que ya lo habéis que ya lo habéis visto ahí están los cuestionarios también del profesorado y del alumnado los tenéis también en la en la guía de la unidad didáctica bueno nos vamos otra vez a Moodle la veis ¿verdad? bueno pues ya hemos visto las unidades didácticas y ahora vamos a ver los recursos si quieres explicar tú la evaluación seguimos bueno bueno muchos de vosotros conocéis alguno de vosotros conocéis el el proyecto con los derechos si se juega los que no bueno pues entramos en la plataforma para entrar podéis registrar a cada alumno si no si no con prueba en en usuario a ver prueba prueba podéis probar para acceder a la a la a la plataforma bueno esta aplicación tiene como finalizar pues eso favorecer el uso de las tecnologías y también fomentar el conocimiento y ejercicio de los derechos en la aplicación pues a través de diferentes viñetas que el alumnado va a ir pasando voy a entrar en privacidad pues se exponen diferentes situaciones cotidianas donde pueden estar en riesgo el ejercicio de un derecho bueno nos vamos a ir viendo como veis aquí hay una chica que está desnuda en un vestuario entra el monitor para ayudarla a vestirse la chica se siente mal porque hay otros chicos y chicas que la están mirando y pues se lo dice al monitor y el monitor bueno vamos a ver porque tarda la aplicación en cargarse como funciona vamos a poner solo este ejemplo el monitor se ríe de ella y la chica se siente muy mal porque no quiere que la miren bueno pues como habéis visto la aplicación pues cuenta con sonidos asociados a cada situación que se describe y que puede ser pues de ayuda al alumnado para ponerle en situación también tiene bueno pues de ayuda esos cuadros en rojo con el símbolo del dedo para guiar en el juego y así como otros símbolos y flechas con animación que ayudan a focalizar la atención en una parte concreta de la escena y avanzar en el juego como si os da en este es cuenta para completar cada escena aparece una bola y unos huecos en la parte inferior que se van rellenando a medida que va pasando la secuencia y también bueno pues si tocas fuera de la de la zona pues te da un mensaje de error irás ganando puntos a medida que van pasando las siguientes secuencias las secuencias y al final cuando termina bueno pues sale esta pantallita donde podrás acceder a la página de inicio de los derechos o al derecho siguiente vale no es un programa para aprender los derechos sino que es una aplicación es un juego para que el alumnado experimente y vivencie los derechos relacionándolos con historias de la aplicación y con situaciones cotidianas propias también en bueno esperad un momento aquí lo veis ¿verdad? en en la página de de la guía de derechos bueno pues aparte del juego pues tenéis una serie de documentos para las familias y documentos para los profesionales son guías de apoyo vale tanto para uno como para otro en la guía de apoyo no entra ahora no 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 en la guía de apoyo con los derechos si se juega pues vais a encontrar orientaciones para el uso de de la aplicación aquí viene cómo funciona todo lo que os he venido explicando unas orientaciones didácticas generales unas orientaciones para trabajar junto a la familia y otras específicas para cada uno de los derechos con el objetivo de generar pues el máximo conocimiento y experiencias de los derechos centrándonos en esas orientaciones guía para cada uno de los derechos que seguramente podéis utilizar en cuanto al derecho a la participación pues como veis viene en primer lugar el nombre y definición de cada derecho en lectura fácil viene un apartado para comprender el derecho y encontrarás orientaciones y situaciones de cuando se fortalece ese derecho incluidas en la convención y luego también en cada derecho viene una ficha donde encontrarás sugerencias sobre cómo puedes apoyar a cada alumno a entender cada viñeta del juego y relacionarla con el derecho correspondiente también propuestas de actividades en el cole en la familia y en la comunidad para reforzar el conocimiento de ese derecho por ejemplo si vemos el derecho a la privacidad bueno pues veis que viene lectura fácil y viene un montón de propuestas con vídeos etcétera ahora el proyecto RAI es otro de los proyectos que podéis utilizar pues este proyecto surge de la necesidad también de accesibilidad de las TIC y de la falta de competencias para el uso de internet alumnado y como veis en el entorno web viene una presentación del proyecto viene el manual del profesor y el manual del alumnado que estos materiales también lo tenéis para descargarlos directamente en Moodle también hay una zona de intercambio y de otros materiales la zona de intercambio en este momento es un enlace que está roto y en el de otros materiales pues bueno pues hay diferentes materiales elaborados por plena para desarrollar habilidades para comunicarse etcétera si entramos en el manual del profesor bueno pues veis que viene todos los temas y el manual completo en este a ver si se cargan Marisa disculpa mientras se cargue si dime por un momentito mira porque no sé si tengo una sensación porque le dais tanta trascendencia a los derechos y se juega y a los proyectos anteriores como práctica o como contenido para para el proyecto dices efectivamente para el proyecto actual que nos ocupa eso le da mucha importancia a proyectos anteriores ya no sé si es porque por los contenidos que tiene o por lo que significa el practicar trabajar con ese programa en sí con esa aplicación muy bien buena pregunta pues mira dentro de estos dos proyectos los materiales y herramientas que se generaron con ellos bueno pues pueden ser de una utilidad muy práctica para el desarrollo de este proyecto primero por un lado es el conocer y utilizar herramientas digitales colaborativas o una de dos si tienes alumnado con un uso de internet que ya lo tienen y entonces bueno pues no tiene cabida el uso del proyecto RAE porque es el uso de internet y estrategias para el profesorado de cómo apoyar al alumnado pero si tienes algún alumno que no tiene esas competencias no tiene esas habilidades pues si es una forma y que además quiera aprenderlas pues es un material de apoyo en cuanto a con los derechos si se juega pues también la aplicación junto con las diferentes guías que en este caso dirigidas a las familias pues no tiene cabida porque no en este caso no hay participación pero si las guías dirigidas a los docentes y el propio juego como se va a enfocar mucho del derecho a la participación pues bueno pues hay un apartado y también tenéis diferentes estrategias para para el conocimiento del derecho y cómo ejercerlo por ese motivo ¿vale? Gracias Marisa Sí, porque el tema de la evaluación por ejemplo que utilizábamos en esos en esos proyectos no tiene lugar en este hemos hecho otra otra evaluación porque el proyecto es diferente bueno seguimos bueno pues aquí simplemente que veáis el índice las estrategias para desarrollar la competencia en internet que lo que lo podéis utilizar ¿vale? y el cuaderno del alumnado sobre todo lo digo por personas que no lo que no lo conocen estos proyectos que hay alguna persona algún centro bueno pues en en cuanto al alumnado está elaborado en lectura fácil es muy sencillo ¿veis? viene ¿veis? pues cómo usar el manual primero que tengo que saber qué puedo hacer con internet páginas interesantes para tu vida y cómo se usa este manual bueno pues viene con diferentes apoyos para que ellos sepan que el cuadradito amarillo que tienes que comprender en el rojo lo que tienes que hacer en el azul la actitud con la que tienes que utilizar el ordenador y internet y luego una serie de actividades y una autovaluación de cómo has hecho las diferentes actividades ¿vale? no me quiero alargar porque el que lo vaya a utilizar pues puede profundizar más y si no pues aquí estamos para lo que necesitéis cualquier centro y ahora Miguel Ángel os va a explicar el el cuestionario de evaluación voy a quitar yo muy bien ¿tenéis alguna duda hasta ahora? todo claro parece muy bien por ahora ninguna fenomenal pues ahora Miguel Ángel os cuenta los cuestionarios que son muy sencillitos hola está intentando cargar a ver si si es capaz de cargar a ver lo voy a reiniciar otra vez que parece que lo carga y si no me pongo con tu ordenador Marisa que lo haga sí porque no conecta está presentando pero no sale nada lo has cargado ya ¿lo has cargado ya Miguel Ángel? estoy yo en ello ¿cómo vais familia? ¿estáis muy cansados? no bien no preocupéis bien ¿podéis verlo ya? sí ahora sí ¿estáis oído a Miguel Ángel? ¿estáis oído a Miguel Ángel? si es que yo he dejado de oírle ahora me oís le digo algo por el chat ahora sí ahora arranca desde el principio que no te hemos oído nada muy bien repetimos os decía que dentro de la plataforma Moodle del curso tenéis todo lo que hemos estado viendo los foros las unidades didácticas los documentos debajo de los documentos aquí colgaremos las grabaciones de de esto que estamos haciendo y de lo demás y debajo está el apartado de evaluación inicial de competencias digitales aquí debajo os pone que este cuestionario es para el alumnado del grupo de cinco alumnos en cada centro o los alumnos que consigáis implicar al final para evaluar el conocimiento y el uso de las herramientas digitales de trabajo colaborativo en red lo único que hay que hacer es que cada uno de los alumnos entre en el formulario de forma individual vamos a entrar ahora y lo rellene de forma individual entonces el primer apartado que hay es el título del cuestionario pinchamos en siguiente aquí si tiene que elegir en qué centro estudias hay un menú desplegable en el que estáis todos los centros que participáis en el proyecto elegís el que os corresponda necesitamos saber si es hombre o mujer el alumno porque nos piden los datos también segregados por sexo en el proyecto del ministerio y la edad del alumno que lo introduce de forma manual y le dais a siguiente vale en la siguiente pantalla solamente tiene que seleccionar si conoce alguna de las siguientes herramientas y solo le va a dejar seleccionar si la conozco o si no la conozco no va a dar más opciones entonces una vez terminada todas ellas el siguiente apartado es si sabe utilizar alguna de las siguientes herramientas y le va a pasar lo mismo solo le va a dejar seleccionar si sí sabe utilizarla o si no sabe utilizarla una de las dos opciones y al final tenéis el apartado de enviar el cuestionario esta evaluación solo se va a realizar ahora al principio del trabajo y al final del proyecto en el mes de mayo o junio cuando terminemos para que una vez que a lo largo del proyecto los alumnos y las alumnas hayan utilizado las herramientas que elijan puedan decir el nivel de manejo que tienen con ellas y de conocimiento de todas ellas como veis es muy sencillo y no van a tener ningún problema de hacerlo lo importante es eso que cada alumno rellene su cuestionario con vuestro apoyo o ellos de forma independiente como queráis y después espera ¿dónde está esto? en el otro volvemos al curso de Moodle y tenemos los resultados de la unidad didáctica 1 donde este cuestionario va dirigido al profesional o al profesor o la profesora que apoye al grupo de cinco alumnos este cuestionario se va a realizar cada vez que terminemos una unidad didáctica entrando en él el formato es como el otro también le damos al siguiente y aquí sí que tiene más datos tenéis que elegir también el centro educativo en el que trabajáis este cuestionario en principio solo tendría que realizarlo la persona que directamente apoya a los alumnos pero si vais a ser más de una persona que os apuntéis al proyecto o que colaboréis con los alumnos pues nos llamáis y lo hablamos como lo hacemos también tiene que seleccionar el número de personas mujeres o hombres si sois más de uno los que les vais a apoyar si sois mujer o hombre os va a elegir una respuesta con lo cual tendréis que introducir cero o uno o lo que corresponda le dais al siguiente y aquí va a pasar lo mismo datos de los alumnos que habéis elegido para desarrollar el proyecto y aquí lo mismo mujeres una o tres y hombres pues dos en total son cinco le damos al siguiente y aquí nos pide datos del alumno participante en esta unidad didáctica se refiere al resto de alumnado del centro que hemos conseguido hacer participar y os va a pasar lo mismo pues once mujeres o diez mujeres por ejemplo y ocho hombres le damos al siguiente y nos pide las aportaciones que han realizado los alumnos a esta unidad didáctica en este caso de la primera unidad didáctica serían aportaciones para la elaboración del del catálogo de herramientas o aportaciones a cada una de las herramientas o por ejemplo el número de ideas que han presentado pues veinte ideas y aquí en este otro tenéis que meter cada una de las ideas que os han aportado porque es un dato que nos exige el ministerio o sea la relación de ideas que han aportado los alumnos pues yo que sé por ejemplo el skype se corta o no es muy accesible o conviene que tuviera yo que sé o el doodle no nos sirve para marcar fechas todos los comentarios que hagan los alumnos os pedimos por favor que los recojáis aquí porque es uno de los datos que nos piden y nos piden recogerlos damos a perdón claro que no hemos escrito nada damos a siguiente y aquí nos pide el grado de satisfacción de los docentes con esta unidad didáctica a lo largo de realización de esta unidad didáctica y nos pide las labores de organización y coordinación han sido pues estoy muy satisfecho insatisfecho satisfecho o muy satisfecho la formación online de esta unidad didáctica pues grado de satisfacción igual y el acompañamiento del equipo de consultor a cada red ha sido adecuado o no y ponemos pues insatisfechos e indica alguna propuesta de mejora pues no sé hacer reuniones más frecuentes o usar otra herramienta de comunicación o de reunión o de formación etcétera etcétera y al final tendríais un recuadro para enviar el cuestionario y con respecto a la evaluación nada más que eso si tenéis alguna duda y de todas formas si tenéis alguna dificultad o cualquier duda o que no os funcione bien el cuestionario o alguna cosa pues nos llamáis sabéis que es preferible que porque por la mañana estamos trabajando no os vamos a poder coger el teléfono si mandáis un whatsapp un mensaje o cualquier cosa así que podemos hacerlo pero sobre todo llamarnos a partir de las 3 de las 4 de la tarde ya estamos operativos hasta la hora que queráis ¿alguna duda? por ahora ninguna después ya veremos no te preocupes que ninguna una cosa importante antes de que terminemos a través del correo electrónico o de alguna forma no sé si te puedes encargar tú Amalia para crear un grupo whatsapp si todo el mundo quiere hacerlo porque por la experiencia que hemos tenido con otros grupos y en otros cursos ha sido la forma más rápida y eficaz para cualquier problema que queramos solucionar de forma rápida yo me encargo como se me han dado un correo esta tarde a todos con el enlace de la reunión si queréis podéis ir contestándome ahí quien quiere pero es verdad que funciona bien nosotros de hecho ya tenemos uno desde el primer día muy bien 6 sin problema hola hola mira nosotros tenemos una duda hola hola mira es que como no hemos podido entrar en la plataforma no hemos podido observar bien todos los documentos que habéis subido ¿vale? de forma pues tranquila entonces mi duda es con los derechos si se juega cuando participamos todas las actividades que íbamos creando a la hora de desarrollar las sesiones con los alumnos se iban subiendo en el foro en este caso también va a funcionar más o menos de la misma manera no 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 salvo que queráis que todas las ideas las queráis compartir las queráis compartir vale vale si no 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 cada centro va recogiendo las ideas y las propuestas de de los alumnos de los alumnos apaga es que me hace eco el de Miguel Ángel entonces bueno pues eso que cada centro las va recogiendo y para aportarlas luego como vais a tener también en esta primera no de de todos los centros una sesión colaborativa no va a ser con la segunda unidad didáctica referida a la participación donde vais a participar todos los centros escolares en una sesión virtual compartiendo lo que lo que habéis hecho en la unidad didáctica 2 vale entonces ahí podéis compartirlo pero bueno para no generaros también pues más tarea porque sabemos es un proyecto precioso aparecen en la sabéis y tú lo sabes por experiencia Marta que en la sesión en la primera sesión formativa pues es un cúmulo de madre mía todo lo que tenemos que hacer todas las acciones bueno pues es organizarse poquito a poco e ir cumpliéndolo cada centro en la medida de de sus posibilidades de sus alumnos de o sea que tomaroslo tranquilamente e ir cumpliendo las fechas y y bueno pues estoy segura que hay un montón de recursos hay de herramientas pues cada centro va viendo va eligiendo pues si podéis revisar todo el cartón algo pues sería genial pero si no no pasa nada bueno nosotros nos vamos a centrar en estas tres las vamos a ir viendo a ver que y ya está sabéis cómo son estos proyectos lo importante es ir también recogiendo mejoras recogiendo la experiencia que va a ser muy bonita con los alumnos y con los profesionales nuestra experiencia desde luego con todos los centros que hemos ido apoyando a lo largo y acompañándoles a lo largo de estos años con el tema de derechos ha sido una experiencia genial entonces estoy segura que la verdad es que aquí funcionó muy bien y tenemos grandes expectativas para seguir en la misma línea de trabajo muy bien pues nada muy bien Marta tú ahí animando al resto una cosita lo que si tenéis que recoger acordados por esta primera unidad didáctica es que todas las aportaciones que vayan haciendo los alumnos porque luego tenéis que volcarlas en el cuestionario vale todas las aportaciones de fortalezas y mejoras de las aplicaciones que vayáis viendo luego vais a tener que volcarlas en el cuestionario vale nosotros Amalia nosotros es que de momento no hemos podido entrar en la plataforma entonces sí que es verdad que es que con vosotros se va viendo un poco todo el proceso que hay que ir realizando pero es como hasta que yo no lo no lo veas o lo manejemos o un poco tal nos quedamos ahí un poco cojos en ese sentido ya pues es que no sabemos lo que ha pasado porque mira nos ha pasado igual con Nacho y al final se le ha rehabilitado pero no le hemos cambiado la clave le hemos dado la misma que tenía entonces yo os animo a que lo probéis otra vez mañana y nos digáis algo vale que ya tenéis mi correo tú mañana intenta entrar y en cuanto no puedas me escribes y yo mañana que tengo aquí al técnico intentamos solucionaroslo ayer entre ellos sí que me dejó con la contraseña que habéis mandado se lo he dicho al día al empezar no me dejaba pues es que no tengo ni idea de por qué es muy raro porque ya ves lo de Nacho ha sido un poco parecido y al final sí que ha podido entrar entonces no tenemos ni idea pero no os preocupéis que ya me tenéis localizada y cualquier problema que tengáis de logística en cualquier momento me escribís de todas maneras yo le di a Santos mi correo también tiene la responsable la coordinadora pero le di el mío también para que nos mandara ahí a las dos los correos por si no puede una pues estar la otra y demás vale para que nos lleguen yo os lo felicito para que le incluya a Isai Miguel Ángel y Marisa bueno incluso a María se me ocurría que ahora que estamos casi todos y todas igual sería bueno clarificar un poco eso en qué papel vamos a jugar la gente que estamos por la federación a María de la Confe vosotros si la comunicación va a ser a través del WhatsApp pues que eso puede ser más ágil o solo para que no sé un poco esa parte de comunicación coordinación y demás poder aclararlo un poco y así estamos todos en la misma sintonía si os parece sí me parece fenomenal yo creo que es importante sobre todo que tengamos todos en cuenta que la plataforma a través de la que vais a trabajar físicamente depende de la confederación pero el contenido es el que establezcan Marisa y Miguel Ángel ellos son los profesores aunque yo desde confederación tengo acceso y Santos Erika y Reme también pero en realidad la relación es vuestra y os digo esto porque a mí me parece que además del WhatsApp creo que el mejor canal en el que pues a lo mejor en el que más vais a poder participar es a través del Moodle es una plataforma que si la utilizáis y os resulta útil pues ahí tenéis foros podéis dinamizar veréis toda la documentación que vayan subiendo Miguel Ángel y Marisa además del WhatsApp que puede ser más de logística y de darnos prisa en ese sentido si tenéis cualquier problema como los que estáis teniendo ahora o me lo podéis decir directamente a mí o a través de Reme Santos y Erika lo que os resulte más fácil a cualquiera de vosotros y todo el tema de contenidos es más de Miguel Ángel y Marisa lo que pasa es que nosotros habíamos pensado que si establecíamos un canal en el que las federaciones hicieran un poco de intermediarios pues a lo mejor le facilitábamos a Marisa y Miguel Ángel su trabajo es decir que vosotros sois pues nueve colegios y bueno pues resulta que ha habido otros años donde ha sido más lío que a lo mejor ellos gestionen directamente lo que necesitáis cada uno y nos parecía es así Santos ¿no? Sí, sí es que ya hablamos nosotros el otro día ¿no? Sí y también porque nos parecía bonita la idea de estar conectados ¿no? que no fuera una cosa solo que pues como se han sentido otras veces a lo mejor Marisa y Miguel Ángel menos acompañados quizá y esta vez nos apetecía estar también cerquita de lo que pase y poder y poder prestaros apoyo así más directamente a los a los coles Santos Erika Reme ¿queréis añadir algo? Amalia yo sí una cosita por favor mira te quiero enviar mi correo tuyo y no me deja me lo devuelve como fallo respondo al correo tuyo para darte mi teléfono y me da fallo error no puedo no puedo no puedo mandarte a tu correo nada no te oigo no te oigo perdón te digo que estaba silenciada te digo que me parece súper raro porque es que estoy trabajando ahora mismo y me entra correo sí voy a responder al tuyo y sale el código de error ya a mí se me ha dejado hacerlo yo reenvié y se me ha dejado hacerlo vale pues no lo sé chicos se nos está se nos está volviendo en contra la tecnología Marisa danos apoyos tecnológicos a ver esto no era una broma que lo mismo está mal la dirección o algo si no es que es muy extraño estoy respondiendo a lo que ella me ha mandado no he puesto ninguna dirección al mismo correo electrónico sí yo tengo aquí respuestas de Nacho de Eugenia y de Belén vale no te preocupes yo lo intento desde otra plataforma no te preocupes vale es que no creo o sea no creo que te salga mal si eso salte también de Luke o Gmail o donde lo estés mandando inténtalo desde fuera y luego también quería comentaros que me ha gustado mucho escucharos y ver que al final somos pocos personas y bien avenidas y todo el mundo tiene mucha ilusión en el proyecto y además Marisa y Miguel Ángel quieren que el proyecto finalice con un colofón divertido donde todo el alumnado pueda participar y sea algo yo estaba pensando todo esto porque cuando he oído cuando he oído a Marisa decirlo de que no quería poneros más tarea y que no tuvierais o sea que no tuvierais prisa en hacer las actividades y tal y que vayáis a vuestro ritmo creo voy a insistir como ella en que me parece importante que esto al final sea significativo para vosotros porque eso es lo que hace que se mantenga la ilusión y que lo trabajéis en los coles entonces creo que lo importante es sacarle provecho a esto y llegar donde donde podáis si puede ser pasar todas las unidades fenomenal en tiempo y forma fenomenal y si no pues ya veremos pero que lo importante es que que os aporte valor en el cole vale que os sirva muy bien Amalia Amalia ¿podrías escribir tu correo en la conversación para tenerlo todo? porque nosotros creo que no lo tenemos el tuyo y así ser más ¿te refieres al chat? sí por el chat lo escribes por el chat sí ahora mismo ahí está vale perfecto pues muchísimas gracias nada a vosotros bueno ¿queréis decir algo más federaciones? que muchas gracias por todo gracias a vosotros ahí la motivación muy bien muy bien